Alianza Fútbol Club y Club Deportivo FAS se reportan listos para la final del día domingo en el Cuscatlán. La escuadra capitalina ya está a un 90% para afrontar el encuentro del domingo que definirá el campeón del torneo actual de nuestro fútbol. Hoy realizaron una práctica a puertas cerradas en el Estadio Cuscatlán y en donde de a poco se deja ver lo que podría presentar Rubén Alonso ante FAS. La balanza se inclina a que el juvenil será Tony Roque, quien realizó un buen desempeño ante los cingrillos en el juego de la segunda vuelta. Y las dudas están en la parte baja del campo, pues Dani Torres aún no tiene el alta médica. Las finales que se han disputado entre FAS y Alianza en 1979 en una cuadrangular, en la primera ocasión FAS ganó 2 a 1 a Alianza. Luego FAS le volvió a ganar 2 a 0 a Alianza, todo se jugó en el Estadio Cuscatlán. En 1994 Alianza se volvió a ver las caras contra Club Deportivo FAS ganándole 2 a 1. En el 2002 FAS ganó 4 a 0 a Alianza. Y en el 2004 un encuentro que quedó en empate, donde se fueron a penales donde Alianza quedó 3 a 2 ante FAS. Y el último en el 2011, Alianza ganó 2 a 1 a Club Deportivo FAS. Estos son los partidos que nadie se quiere perder, hasta el lesionado dice estoy bien, todo el mundo quiere jugar. Y eso es lo bonito, yo creo que nosotros estamos preparándonos para la semana, todavía falta el día de ahora, falta el día sábado, horas del día domingo para ver quién está recuperado totalmente, porque a la hora del partido tiene que estar jugando el que esté al 100%. Nosotros no queremos que nos den como favoritos, pero nosotros estamos haciendo el trabajo que se debe de hacer. Yo creo que el equipo ha venido de menos a más, y hoy al último partido estamos llegando, como dicen, a la cupi del campeonato. Estamos bien, anímicamente, psicológicamente, físicamente, todo, creo que el equipo está completo para poder enfrentar este partido. ¡Suscríbete al canal!